Televisa presenta Bajo la misma piel Todavía está el recuerdo de mi gran amor Ya no hay dolor, ningún temor Que viva en mí, mi alma irá junto a ti Las cenizas de aquel fogón Se convierte en el sentado No importa el paso del tiempo La crea mismo Todavía está el recuerdo de Dios Más allá de esa fría indiferencia Tus ojos hoy reflejan tristeza Y sé que hay algo que pretendes esconder Estás parada justo al lado mío Y sin poder hablar no solo a mí La dulzura de tus bellos ojos La ilusión de mi primer amor He soñado tanto este momento Solo quiero detener el tiempo Y decirte que por ti yo tengo La pasión bajo la misma piel Estás parada justo al lado mío Y sin poder hablar no solo a mí La dulzura de tu amor La dulzura de tus bellos ojos La ilusión de mi primer amor He soñado tanto este momento Solo quiero detener el tiempo Y decirte que por ti yo tengo La pasión bajo la misma piel Tengo miedo de estar solo De nunca tenerte más De vivir vacío sin ti De que alguien más tome tu mano De sentir que te he perdido De que alguien más tome tu mano 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 De que alguien más tome tu mano